Bueno amigos, estamos aquí en regreso después del corte comercial, vamos a hacer esta discada de mariscos, aunque no tengo la olla o el sartén adecuado para hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer porque alguien nos lo pidió en casa, así que con muchísimo gusto vamos a hacer esta discada de mariscos. ¿Qué les parece si el George nos lee los ingredientes? Claro chef, con mucho gusto los ingredientes para esta receta son, una taza de camarones, además una taza de champiñón, agregamos dos tazas de almejas, también medio pimiento verde, medio pimiento rojo, tres cebollas con tallo, una taza de brócoli, cuatro copetines, medio zucchini verde, medio pollo en piezas, tres lascas de tocino, y como siempre chef, tu toque con aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno pues vean, súper fácil, ya tengo aquí listos los copetines. Hoy sí chef, qué buena cantidad de ingredientes. Hoy sí bastante, ¿no? Bueno la pidieron, pidieron hacer una discada de mariscos, así que es uno con muchísimo gusto. Vamos a cortar el pollito. Y como tú dices, me pidieron, básicamente es un antojo de casa chef. Qué buen antojo también. Bastante. La verdad ahí es a gusto de cada quien, los ingredientes que ustedes tengan, ¿sí? A mí me gusta la combinación del tocino con los copetines, ¿sí? Queda bastante, bastante rico. Entonces podemos meterle no solo mariscos, sino también tipos de carne como el pollito, ¿sí? Un pollito, una carne blanca. Y lo corto así para que se cocine más rápido. Para que se cocine más rápido. Vean eso. Y aparte de estos chef, ¿qué otros mariscos podríamos incluir? Creo que querías ponerle mejillones. Mejillones, puedes ponerle mejillones, puedes ponerle tal vez algún cangrejo por ahí. Así como lo que vos tengas. Recuerda que muchos de estos platos surgen de lo que tenían los pescadores y fueron cocinándolos y eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, básicamente con lo que tengas a mano lo puedes hacer. A mí me gusta que sea más cantidad de proteínas que de vegetales. Pero ahí sí que caquen con sus gustos, ¿no? Entonces, vean, sal y pimienta. Y empezamos con el pollito. Una vez le hemos vuelto al pollito, vamos a poder empezar al pollo, vamos a empezar a incorporar el copetín y el tocino. ¿Sí? Que lo deje por allá. Y mientras se va adorando ahí el pollo, vamos a aprovechar a cortar cubos grandes de los pimientos. Y es de aprovechar, chefe, como tú mencionabas, esta diversidad de ingredientes, ¿no? Son pocas las recetas que nos permiten mezclar tanto. Sí. Eso es lo bonito, ¿no? Digamos que si alguien pasara y viera tu mesa, dirá, ah, ibas a hacer paella. Sí, cabal, algo así. Sí, puede ser, puede ser. Vean eso. Suficientes champiñones. Y ahí me dices cómo es la olla, chef, porque ahora se la vamos a pedir a Santa. Ahí estamos, pues. La otra vez nos hiciste sentir mal porque no había wok. Ahí hay un wok. Ahora ya tenemos wok. Lo hubieras dicho, chef, para hacer tu disca. Hay que ir pidiendo las cosas, poco a poco. Y como nos hemos portado bien, Santa nos va a traer esa paella. Y ahí está. Y ahí está. Bueno. Vean esto. Concentración total, chef. Vamos a poner ya los embutidos. En este costado voy a cortar el tocino. Tan entretenidos hemos estado, chef, que el tiempo se ha ido volando. Eso me estoy dando cuenta. Así que creo que nos vamos a ir al corte comercial. Cuando regresemos del corte comercial vamos a terminar esta disca de mariscos. No se lo pierdan. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso. Es momento de empezar a incorporar ya los últimos elementos. En este caso serían los camarones. Hazle vuelta, sí, porque todo lo que está aquí encima ahora está caliente y va a ayudarme a que se cocinen esos camarones. Y estas salmejitas blancas. Aquí ya vienen precocidas, así que lo único que necesito aquí es que empiecen a soltar sus jugos. Jorge, te tengo una mala noticia. ¿Una mala noticia? Sí. A ver, ¿qué pasó? En el corte comercial decidí que esto no lo voy a compartir. Así que me despido y voy por la parte de atrás del set. No te preocupes, chef. Ahorita mismo notifico a mi amigo en puerta. El puerta. Sí, pero no es que no voy a salir por la puerta. O sea, ese es el tema. Vamos a desactivar la talanquera del edificio. Yo sé que sí vas a compartir, chef. Esto huele demasiado, demasiado bien, ¿eh? Y que ya tú nos mandaste directamente al fin de semana, chef. Sí. Obviamente se puede comer entre semana, pero estamos muy acostumbrados en Guateque. Este tipo de platillos tranquilamente lo degustamos un fin de semana, un sábado, un domingo. Es que es clásico, el cevichito, la carne asada para el sábado, este tipo de platos, paella. Pero vean esto. A falta del sartén, la discada, el disco que es muy parecido a la paellera, donde se hace la paella, pues ustedes en casa pueden usar un sartén un poquito como un guoco, una olla tal vez con unas paredes un poquito más altas. Y básicamente eso va a ser todo. Y tu platillo, chef, tiene una gran cantidad de ingredientes, ¿no? Vegetales también. ¿Es necesario preparar algo más para acompañar ese platillo o tal cual? Así como está, ya no necesitamos más. Yo no le pondría nada más que lo que vemos acá. La verdad, miren todo el jugo que soltó. Aquí las almejas y el camaroncito. George, por favor. ¿Ya para qué te digo, chef? ¿Ya cuando haces esa expresión y ya sabemos que todo está perfectamente bien? George, el programa es todo tuyo, por favor, seguí platicando. Yo voy a seguir haciendo control de calidad. Vamos a retirar lentamente ese sartén que tienes enfrente. ¡Ey, ya, chef! Bueno. Es control de calidad, vean. Son seis controles de calidad. Seis controles de calidad. Bueno, en lo que estás haciendo tu control de calidad, chef, esto te lo pidieron en casa, ¿no? Sí. Tenemos el nombre del responsable. A ver. No sé si decirle culpable o responsable. Sí, culpable y responsable. Medio culpable, medio responsable de esta belleza de platillo, la discada de mariscos. Bueno, en realidad lo que queremos hacer es darle las gracias por la interacción. Pidió su platillo cuando hemos solicitado que nos digan que se les antoja. Y Juan José Villa, en este caso, fue quien dijo que se le antojaba una discada de mariscos, chef. Así que, Juan José, muchísimas gracias. Una muy buena idea. ¿Sí? Mira esto cómo va a quedar. El chef está feliz. Sí, estamos. Huele demasiado, demasiado rico. Ahora cuéntanos dónde aprendiste o dónde viste la discada por primera vez y por qué la querías aprender a cocinar. Para terminar de amarrar esta historia que, de veras, ¿sabes qué le pondría yo aquí? ¿Qué, chef? Un poquito de lomito también. Ah, bueno, sí, ya. Eso sería así como que el acabose, el acabose, el acabose. Un poquito de lomito. Una mezcla total de ingredientes, chef. Sí, es que está demasiado. No, el olor. Miren, de veras, ¿saben en casa? No se van a arrepentir. El olor es bastante, bastante espectacular. No saben, o sea, no me estoy despegando del sartén porque ya sé que me despido de ustedes y el sartén va a salir corriendo. Por cierto, chef, te quería comentar que en recepción te están buscando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ajá, sí, crees que voy a dejar el sartén. ¿Y querían que le surgiera que fueras a recepción? Te tenían una sorpresa. Mira, pues, las canas y la calvicie, porque ya llevo varias primaveras, no me vas a babosear tan fácil. Ok, ya no sé qué más te puedo hacer. Voy a ir a recepción, ahorita vengo. Bueno, pues, vean. No seas así. Facilísimo, riquísimo. Realmente el aroma es bastante, bastante intenso. Vamos a empezar a poner. Imagínense este plato. Obviamente una discada se pasa el disco tal cual como la paella. También van a encontrar que a veces son cortes más pequeños, los de los vegetales y los de los ingredientes. A mí me gusta muchísimo más la comida rústica. Entonces, por eso dejé los cortes un poquito más grandes, ¿sí? Chef, ¿y no es peculiar que nos pidan discadas? O es decir, oír a un lugar y escuchar el término discada. Obviamente ya lo estamos viendo en formato menú para todos. Pero, ¿por qué no es tan popular? Es que no es guatemalteco este plato. Este plato es de, si no estoy mal, es mexicano. Creo que por ahí por Sinaloa ha de ser por el consumo de mariscos. No estoy muy seguro cuál es el origen, pero guatemalteco no es. Eso se los puedo asegurar. Ah, pues qué bueno. Entonces, qué rico que nos sugieran cosas así. Exacto. Creo que quien nos lo sugirió, José, o ha pasado por ahí y lo vio o vive en Estados Unidos o al rato y ni es guatemalteco. Pero, pues quería apreciar eso. Y si fuera mexicano, Chef, debería llevar su media libra de picante, ¿no? Porque a todo le ponen picante. Sí, a todo. No, bueno, no a todo. Pero, vean, ahí les dejo un plato. Realmente no necesita mayor cosa. Hasta aquí se te va el pájaro viendo la referencia ahí, ¿no? No, ya, vamos. Ahí está. Por favor, switchen ahí y pongan el plato. Ahí estamos, ¿ve? Qué bonito, Chef. Una bonita representación, ¿no? De diversidad de vegetales, colores, sabores y carnes también. Bueno. ¿Por qué no? Pues ahí está. Muchísimas gracias por la recomendación. Ahí está la disca. Espero que la hagas en casa, que nos compartas la receta, que veas, mandes las fotos a través de Facebook. Ya saben, cualquier cosa nos pueden consultar a través de Facebook. Nosotros siempre vamos a estar ahí atentísimos a toda la interacción que estamos teniendo George y el equipo de menú para todos con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya saben, mañana nuestra cita de todos los días, 12 en punto del mediodía, siempre por Guatevisión. ¡Gracias! 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 Guatevisión presentó... Guatevisión presentó... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!